Hoy vamos a enseñarte medicina alternativa japonesa apta para todos. ¿Te imaginas poder rejuvenecer tu cuerpo con un ejercicio tan simple que podrías hacerlo en cualquier momento del día? Hoy te revelaré un movimiento que no solo aliviará tus dolores, sino que también liberará hormonas rejuvenecedoras en tu cuerpo. ¿Intrigado? Quédate hasta el final y descubre cómo algo tan sencillo puede tener un impacto tan poderoso. No olvides suscribirte para no perderte más consejos increíbles. El tema de este video es cómo aliviar el dolor de cuello, espalda, caderas y otras articulaciones. ¿Te has sentido rígido por la mañana como un robot al levantarte para ir al baño? ¿Caminas con rigidez después de estar sentado en una silla por 10 o 15 minutos? En este video se mostrará cómo eliminar este dolor rápidamente. Tenemos dos tipos de músculos, uno para mover las articulaciones y otro para sostener la columna y la postura. Por ejemplo, los bebés no pueden sostener la cabeza al nacer, pero pueden mover sus pies y manos. Con el tiempo y la edad, la mala postura, la falta de ejercicio y el estrés reducen la flexibilidad de nuestras articulaciones, causando rigidez. Aquí se enseñarán tres ejercicios, cada uno de un minuto. Son muy simples y efectivos. Desde niños de 3 años hasta personas de 100 años pueden hacer estos ejercicios. Verás resultados en una o dos semanas. Estos ejercicios también pueden ayudar a mejorar la postura y reducir el dolor. Vamos a hacer tres ejercicios, pelvis, columna y costillas. Primer ejercicio, mover la pelvis hacia arriba lo más posible sin mover el resto del cuerpo, concentrándose en la pelvis durante un minuto. Para el lado así. Mover pelvis. Nada más esta. Arriba más que posible no te muevas. Entonces, así, atención, muevas. Mover. Nada más así. Arriba, flojito. La cara, centro. Derecho. Pero atención de pelvis. Pervis. Flojo rodilla, atención de pelvis. Pervis. Un minuto. Nada más así. Flojito. Flojito. No tan rápido así. No necesitas seguir. Flojito. Flojito. Más importante es pelvis. Pervis. ¿Ok? Segundo ejercicio. Mover la columna, estirándola y contrayéndola repetidamente durante un minuto. Excelente. Segundo. Columna. Columna. Así. Así. Columna. Así. Estirando. Se da. Estirando. Se da. Entonces, movilidades. Así. Atención de todo columna. Moviendo. Moviendo. Un minuto. Nada más así. Así. Es muy simple, ¿no? Sí. Es más fácil mover brazos para que entiendan. Si no, está bien, flojito. Tercero ejercicio, mover las costillas, asegurándose de no mover la cadera, solo las costillas, durante un minuto. Trato de costilla mover así. 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 ¿Está bien? Columna. Así. ¿Entendé? Así. Esto. No piensas nada de brazos, no piensas nada de cadera. Ideal es en cadera, no se muevan, nada más costilla. Brazos se muevan porque muevan costilla. 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 Así. Su. 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 O mira. Así. Es muy simple, ¿verdad? No olvides que debes repetir cada ejercicio durante un minuto. Mueve la pelvis como olas, arriba y abajo. Siente cómo se estira y contrae la columna, arriba y abajo, disfrutando el estiramiento. Mueve las costillas sin mover la cadera, concentrándote en el movimiento. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Se ha reducido el dolor en caderas, espalda, hombros y articulaciones? Cada persona es diferente, pero estos ejercicios deberían ayudar a sentirte más ligero. Haz estos ejercicios una vez al día, la primera semana, dos veces al día, la segunda semana, mañana y noche, y si puedes, después de las comidas en la tercera semana. Estos ejercicios pueden mejorar la postura, la digestión, la calidad del sueño y reducir el dolor y la inflamación. Además, hablando de mejorar la postura, casi olvidamos lo prometido al inicio del video, el ejercicio para sostener la columna y la postura. Este ejercicio es crucial para asegurarse de que todas las articulaciones se muevan correctamente, lo que maximiza la efectividad de cualquier rutina que hagas. Ahora, verás cómo hacerlo para que puedas obtener los mejores resultados posibles. Primero, sentar, agarrar tu hombro, está bien, izquierda, derecha, está arriba, no pasa nada, agarras. Y tu mandíbula arriba, 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 y te sientes tensión a columna y con esta mano, agarras la postura bien y nada más regresa a la cara. Otra vez voy a hacer, así en esta posición, agarras la mano y estirar la mandíbula arriba, vas a sentir tensión y agarras su hombro con esta mano, nada más regresa el cuello. Te sientes sentado con huesos, no te sientes sentado con los músculos así, no, se siente exactamente como brochetas. Con esta posición, si así dicen, parado y por favor haces esto. Entonces, todas las movilidades, todo derecho, todas las movilidades van a ser correctas. Por eso puede tener más, más efecto. Y así, con unos pocos minutos al día, puedes transformar tu bienestar físico. Y así concluye el video de hoy. Pero, si aún estás luchando contra esos kilos de más y buscas una solución rápida y natural, te invito a explorar nuestro video anterior. En él analizamos un método que muchos ya llaman milagroso y que promete resultados sorprendentes si se sigue al pie de la letra. Esta técnica no solo es fácil de incorporar en tu rutina diaria, sino que también ha ayudado a muchas personas a alcanzar sus objetivos de peso de manera efectiva y saludable. Listo para descubrir más secretos de bienestar y transformar tu vida, nos vemos allí.